En un esfuerzo por fortalecer el campo y promover el desarrollo económico de las zonas rurales, el gobierno departamental lideró una mesa técnica con los cinco rectores de las granjas agrícolas que forman parte de la Federación Nacional de Cafeteros. El objetivo del encuentro fue facilitar la comercialización de sus productos a través de los operadores del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el departamento. Hay que fortalecer el campo, fortalecer los proyectos productivos, darles sostenibilidad, sustentabilidad. Estamos trabajando de la mano de estas instituciones para lograr que puedan comercializar sus productos con el Programa de Alimentación Escolar y otros programas que ofrecen alimentación en el sector público. Para concluir, en la mesa técnica participaron varios representantes de la concentración rural agrícola, entre eso la institución educativa Heraclio Uribe Uribe, más conocida como La Granja.